Dolores Orellana tiene 70 años de edad y dos hijos que son adictos a la droga. Yo cuando podía trabajar, yo interné a uno de ellos, a John lo interné, al otro como no me alcanzaba, yo no lo pude internar. De ahí como ya a mí no me cogen en los trabajos por mi edad, entonces yo he tenido que buscar a Canal 1, que me he ido donde usted, señor Delgado, para que me ayude a ver si me los encierran en algún lugar. Cansada de pedir ayuda a las autoridades, Dolores se dio por vencida al ver que cada vez que los agentes llegaban a detenerlos, estos se daban a la fuga, por eso optó por irse de casa. Yo he tenido que salir de ahí porque Julio César, ese es el que más tremendo, no me respeta mucho a mí cuando yo le hablo. Entonces cuando yo me iba a trabajar, que yo antes trabajaba puertas afuera, cuando llegaba de la casa había unos tremendos huecos en la pared, donde él entraba a sacarse las cosas, tazas, vasos, la plancha, entonces poco a poco yo ya vi esas cosas y mejor opté por retirarme de ahí, porque a mí me dio miedo porque ya de madrugada olía eso que ese como a cigarro que me apestaba el cuarto y yo no podía dormir, entonces yo opté por ir a vivir por allá donde una amiguita que yo ahí plancho. Hoy Gladys desea retornar a su hogar, pero la adicción de sus hijos no la deja, por eso ha tratado de que ellos entiendan que necesitan ayuda y de paso ella poder retornar a su casa. Yo ya no estoy entrando a la casa, ellos dos viven ahí solos y entran amigos también ahí, ellos de noche, de ahí del barrio por ahí, amigos, hombres, yo no puedo vivir ahí, porque ellos, ese comportamiento que ellos insultan, pelean y todo eso, a mí me pueden hacer algo, yo no tengo confianza en ellos, son mis hijos, no tengo confianza. Pero son sus hijos. Son mis hijos, señor, pero cuando están con ese alcohol y esa droga, a uno no lo conocen. Mami, mire, soy yo, mi hijito, que te vine a dar una vuelta, una vueltita. Abre nomás, que te viene a dar una vuelta. ¿Cómo están, mi hijito? Bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios, mi hijito. ¿Qué pasa, mi hijito? ¿Qué va a pasar? Pero no me mire así, porque está molesto. ¿Cómo está, mi hijito? ¿Qué dice? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Dígame. Caballero, ¿cómo va a estar? Buenas tardes, estamos con los agentes de policía. Sí. Mirando esta situación, ¿qué es lo que pasa con la señora? ¿Cómo está, caballero? ¿Con cuál señora? Con su señora madre. Con mi madre, que la estoy esperando que regrese para que venga a vivir aquí. Dada la circunstancia, lo que me sucedió un día, que me apuñalearon, mire la evidencia. Me destaparon el cerebro, me pegaron un piedrazo acá en la masa cefálica, me machetearon. Yo también he estado en el ejército, mi estimado amigo. Tengo guardado un fusil FAL 55379 en el B2 Inbabura. Soy un defensor de la patria y también soy un comerciante. Si no, que no me voy a Montevideo a trabajar, porque si me voy a Montevideo a trabajar y me trepo en un tráiler a contar aguacates o lo que sea, o me pongo a contar aguacates por mayor, cuando acuerdo me da la chiripiolca. ¿Y sabe por qué me da la chiripiolca? Que así le dice la gente, la humanidad. A ver, a ver, mi estimado, usted también ha de saber, ¿por qué cree que me da la chiripiolca? La policía está dispuesta a colaborar, pero para hacerlo necesitan de que alguien los convenzan de que vayan voluntariamente a un centro de rehabilitación y de eso tratamos de encargarnos nosotros. La señora quiere que usted salga del mundo de las drogas, señora. Sí, eso es. ¿Usted vende las drogas para que me diga que soy drogadicto? Es que ustedes consumen esa droga y por eso andan así. ¿Por qué? ¿Por qué no me interesa que soy un perdido? ¿Por qué no me hace mirar la sangre para ver si la tengo sucia o limpia? Yo lo estuve aquí, vean, en este centro de rehabilitación. ¿Usted es un periodista o lo que sea? ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto. Y si soy drogadicto, que me fusilen. Hasta él le pegó una vez a la madre. Le pegó él a la madre. ¿Cuál le pegó? El de acá. Le voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerda una vez que me fue a tomar un cuarto de leche a la esquina y un pancito? Me destaparon la cabeza, si no fuera por usted me mataron. Yo le di siempre... A mí ya no me interesa la gente, porque ¿sabe qué? También soy otra persona. ¿Qué gente del barrio, si acaso yo como por ellos? Yo como por Dios y por mi Cristo, que si no fuera por Dios y mi Cristo. Hace rato que le hubiera bajado la cabeza. Él es Julio César. Y él es el más malcriadito que cuando se pone conmigo... Ese es el más cuerdo. Ese es el más malcriado. Entonces, córtenle la libertad, pues, y córtenle las alas. Porque yo no pido ayuda de nadie. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la penitenciaría? No. ¿Por qué? Tampoco. No estás loco, si estás conmigo. ¿A rehabilitarte? Tú no eras así como estás. Tú no eras así. ¿Y para qué quiere usted que yo sea un fortachón y cara rosada? Seas un ser que sirva para la sociedad. Mira, ves cómo sirven para la sociedad y la humanidad. ¿Y por qué ellos sirven? Honradamente. Así quiero que ustedes también trabajen honradamente. Ellos tienen otro modo de vivir y ellos tienen otro gusto. Ya nosotros no tenemos. No se están matando. ¿Sabes qué? Yo no sé lo que va a pasar aquí. Ese me lo estoy tomando yo, mi estimada. Todos los toman. Y todos los fuman. Yo no estoy negando. Porque soy de las fuerzas aéreas. Si cuide, vaya y pregunte. ¿Aéreas? ¿Cuántos sentados con tú en las fuerzas aéreas? ¿Usted qué puede saber que yo soy... Como desvarias hasta la mente, hijo. Que no soy del ejército. Fuiste una vez al cuartel. Fuí del ejército. Fuiste, pero no aéreas. Vaya y pregunte en el ejército que estoy haciendo un curso. Diga la verdad. Vaya y pregunte en el ejército que estoy haciendo un curso de las fuerzas aéreas. Por favor, quiero que todos dos, por favor, por humanidad de esta pobre, humilde mujer que no tiene... ¿Quién dice de día? Porque les tengo odio. ¿Sabe qué? Porque el que la hace se olvida. El que la recibe, nunca. ¿Qué sentido piensa usted que nos puede ayudar? ¿Encerrándonos? ¿Es la única manera de que usted se recupere, señor? ¿En un centro de rehabilitación? Ah, la única manera de que yo me recupere. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social de varones que se llama la penitenciaría del litoral. Y son como tres, cuatro años. Yo no necesito encerrarme. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Ah, ¿y quién le va a dar? Eso necesito. Yo no necesito estar encerrado. ¿Y ahí le estamos? Ahí les dan atención. Les dan la plata que le quitan y le dan sobredosis para dormir. Yo no le puedo dar... Yo ya estuve tres años pagando, pero por delincuencia, no por ir a comer papa para rehabilitarme. Pero su mamá lo ama, por eso lo quiere el serrama. ¿Y por qué me ama mi mamá? Porque es mi hijo, pues. Yo lo traje al mundo. ¿Y qué quiere? Una madre, una madre tan solo no viene a hacerlo encerrar. Una madre está constantemente con uno. Aún. ¿Y sabe por qué es el caso conmigo? Porque yo soy el único soltero y conmigo quiere decir que yo aún soy un bebé. ¿Cuál de los dos es el que fuma aquí, señor? ¿Ah? ¿Cuál de los dos fuma aquí? ¿Cuál de los dos? Sí. ¿Cuál de los dos? Vaya pregunta que no somos dos. ¿Ya? Somos muchos los que fuman en el Ecuador y en todo el país. Y los grandes, mayores, son los que traen los kilos y la droga. Nosotros somos unos tristes, pobres, tristes, escorias que quieren hacer drama con uno o no sé qué. Pero usted puede curarse, señor. Si lo llevamos en este momento a un centro de rehabilitación, usted puede curarse, señor. Pero puedo salir peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya soy un adicto. ¿Tu madre lo quiere ayudar? Aquí está el señor. Ella me quiere ayudar. Venga la fineza, mi estimado. Eso lleva a una persona perdida. Porque mejor no me trae un psicólogo, un doctor, diciendo que me abra las venas para ver si es que yo uso. En este momento quedo bajo guardia de la casa. El tiempo transcurría, pero los dos hermanos se mostraban contrarios a recibir ayuda. ¿Para qué quiere que yo vaya a recuperarme dos meses? ¿Para qué haga otro piso en esta casa? No, no, para que se recupere en su persona. ¿Para qué quiere que yo me recupere en mi persona si yo estoy recuperado, pobre, humildemente? Estoy sano, estoy cuerdo. ¿Para qué quiere que yo me recupere? Aquí, César, en esta vida como vive solo. Yo lo que quiero es que usted no gane ni un centavo más por nosotros, porque yo creo que en el centro de rehabilitación no nos van a tener gratis. Yo salgo ahorita mismo. No, señor. No puede. ¿Por qué no va a poder salir? Porque su mamá está dando la... Ya mi mamá, ya mi mamá tiene derecho hasta los 18 años, tengo 42 años. Ya quedo en el ayer, ya olvidé. Es difícil hacerles entender que necesitan alejarse de las drogas. Hicimos todo lo posible, agotando los últimos recursos. Porque si alguna vez, madre, tú te me vas para el cielo, llevadme, madre querida, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina. Es el ángel... No lo puedo mover, ¿por qué? De mi vida peregrina, yo le pido a mi Jehová orando, que mi madre no es... Todo el mundo se burla y soy del ejército. Pregunten el ejército si no venga con la que la que es policía de 8 cuartos. Paso todo el día durmiendo en la casa tranquilo, callado, sino que en veces me tengo que tomar un trago de ira y de coraje. Y si en veces me tengo que fumar una droga, ¿por qué eso me enseñó el ejército? Porque vengo cansado del trabajo, vengo con sueños, no me dejan ni dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!